Yo y mi casa te adoraremos Te serviremos Yo y mi casa te adoraremos Por siempre Has estado con nosotros Y hoy día sin duda venimos A testificar como Dios Ha sido bueno con nosotros Muchas gracias por la confianza Por su preferencia y por su amistad Y por la bendición de poder contar con ustedes Como receptores Como televidentes y amigos y hermanos Que nos sintonizan como cada martes Gracias por sus oraciones Sus cariños Sus palabras de aliento Que recibimos durante el resto de semana Y también agradecemos a Dios Por nuestros auspiciadores Y también colaboradores Que nos sintonizan cada martes Y también nos acompañan Para hacer posible este programa Que es para ustedes Con mucho cariño Somos una gran familia Comenzamos a realizar este programa Con mucho cariño Y como siempre basado en la palabra de Dios Este libro maravilloso Inerrante En el cual hoy día nos deleitamos Y hoy día abrimos las escrituras En el Salmo 8 Fíjese estuvimos meditando este día En el Salmo 8 precisamente Que dice Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo Y al vengativo Ahí está precisamente Este hermoso versículo bíblico Donde nosotros podemos darnos cuenta De que en la inocencia de cada niño Hay poder de Dios Hay un tremendo propósito divino Y hoy día me siento muy contenta De poder realizar un programa Bien acompañada Rodeada de ternura De alegría Y precisamente tenemos unos niños Que ya prontamente los vamos a presentar Y que nos acompañan a esta hora de la noche Aquí en los estudios En el programa en vivo De Somos una gran familia También vamos a presentar A nuestros queridísimos invitados En esta noche Y comenzamos por presentar A nuestro pastor Nuestro pastor Héctor Flores Aguayo Obrero hace 21 años aproximadamente Del ministerio CLC De Concepción Él pertenece a la iglesia bautista Redentor Como pastor probando En la comuna de Hualpén Pastor Muy buenas noches Un gusto poder tenerle con nosotros Gracias Mara Dayan Yo pensé que me iba a presentar Como niño Pero bien Gracias por la invitación Y aquí estamos Dispuestos a Compartir esta Jornada con ustedes De bendición Y poder hacer un aporte Al programa En lo que se nos solicite Bueno de hecho Usted queridísimo Conocido también Estimado Dentro de todo lo que es La familia de Dios Y realmente Estamos contentos De tenerle acá con nosotros Pastor También le acompaña Y nos acompaña Brian Salgado Un aplauso ahí detrás De la palma Brian Salgado Líder de coro En la iglesia Y Pechi Santa Leonor En esta noche Precisamente en Talcahuano Ellos se congregan Viven Y están siendo observados Ahí detrás de pantalla Por sus padres Nuestros pastores Francisco Salgado Y Laura Arroyo También vaya un aplauso Para ellos Este día de tarde En sintonía Brian Dios te bendiga Un gusto tenerte En esta noche Junto a nosotros Igualmente Muchas gracias Por la invitación Solamente hemos venido A glorificar El nombre del Señor Y aportarle También a las personas Que están a lo mejor Detrás de esas cámaras Lo que Dios hace con nosotros A diario Eso es También lo anunciábamos así Tenemos a dos pequeñitos acá Y la verdad que Siento eso especial Esa ternura Me encantan Y hoy día Podemos tenerlos acá Ellos son Agustín Orlando Moliné Moraga De 12 años Así que los vamos a saludar En esta noche Agustín ¿Cómo estás hoy día? Muy bien Gracias Muy bien ¿Estás contento? Sí ¿Estás nervioso o no? Un poco Un poquito Bienvenido a nuestro programa Somos una gran familia Y estamos súper contentos De que estés con nosotros Aquí también en esta noche Gracias Dios te bendiga También ella Una linda dama Ella se llama Damaris Saray Arroyo Sangüesa De 10 añitos También pertenecientes A la iglesia Ipechi De Santa Leonora En Talcahuano Así es que Damaris Bienvenida Tan linda ella Bendiciones Muchas gracias Bien Contenta Porque vengo solamente A alabar a Dios Eso es Viene sin duda Con una alabanza Muy linda Para interpretar Porque aquí Lo único que nosotros Hacemos Es adorar a Dios ¿Cierto? A contar las cosas Grandes que Dios Ha hecho con nosotros Y es así Porque estamos aquí En cada programa En esta noche Y todos los martes Precisamente Y así vamos a dar Comienzo a nuestro programa Ya están presentados Nuestros queridos invitados Y queremos iniciar Contándoles algo El día sábado Recientemente Fuimos con mi esposo A una convocatoria De UMIT De Unidad de Ministerios Infantiles de Chile Y la verdad De que todo este tiempo Que estamos Cierto Con dificultades En el tema De la niñez pastor Sobre todo En este tiempo Podemos ver Cuán importante Es educar a los hijos En el temor de Dios Y también En el amor a Dios Muchas veces uno dice El temor a Dios Significa el amor a Dios Y se hizo una convocatoria Precisamente En el Templo Colón Y nuestros amigos Que hoy día Sin duda Yo creo que están En sintonía Carol y Ariel Que son los líderes Nacionales De UMIT Nos invitaron A esta convocatoria También estuvieron En nuestro canal En nuestro programa Y fuimos La verdad que fuimos Con mi esposo Mis dos pequeños Y todo lo que es Convocatoria De niños Para ser bendecidos Intruidos en la palabra No quisimos Perdernos esta bendición Y fuimos Hacia el Templo Colón Entonces la verdad Nosotros fuimos Como familia Porque todas estas convocatorias Nos gusta compartir Son unos tiempos valiosos Que sin duda Para usted y su familia Es importante vivirlos Y ese día Llegamos como Una familia más Pero fue realmente hermoso Queremos felicitar A UMIT Queremos felicitar A Rodrigo A quienes están Detrás de todo el trabajo Que se realizó Y queremos Extractar un poquito De lo que fue Esta convocatoria De niños Buscando una identidad ¿Cierto? La identidad De hijos De Dios Por lo tanto Ellos quisieron Enviarnos unos saluditos Y aquí están Se los presentamos Y queremos bendecirles A través De esta pequeña nota Hola amigos Muy buenas tardes Ya concluyendo Nuestra primera Cumbre infantil La Divina ¿Quién soy? Somos los directores De UMIT A nivel nacional Queremos saludarte Darles las gracias Seguramente vas a ver Las fotos Vas a ver los videos No estuviste acá En este lugar Te lo perdiste Te quiero decir A todos los televidentes De Canal 8 Le damos las gracias Por estar cubriendo Esta notita Tal vez pequeña por ahora Pero yo creo Que se va a venir en grande Así que te quiero dejar Invitado para las próximas Cosas que vamos a hacer Si es mi esposa Que está acá en la obra Sí Somos la unidad De ministerios infantiles De Chile UMIT Así que somos Una gran familia De Canal 8 Les mandamos un saludo Gracias por haber venido A cubrir este evento Que pretende movilizar La niñez Porque creemos Que hoy en estos tiempos Se hace vital Llegar a ellos Con un mensaje potente Que tiene que ser Fundamentado En el Evangelio De Cristo Para contrabartar Todas las ideas Que van a venir contra ellos Así que Les invitamos A ser parte de UMIT Pueden buscarnos También en Facebook UMIT En la página web En Instagram Y ahí pueden conocer Un poco más De este mundo Pero y esperamos Estar pronto con ustedes No les bendiga Me necesito Dios Eres mi libertad Empezar con la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mando Con su mando Con su mando me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz envidios tu voluntad Venga tu reino Venga tu reino a este lugar Es mi libertad Es mi libertad Se exaltado Se exaltado En ti Soy libre Se exaltado Se exaltado Tu amor Tu amor Tu amor No se acaba Maravilloso Dios les bendiga Pastor Pastor Yo le comentaba Fuera de cámara Realmente un mover tremendo Ahí Ahí vimos niños arrodillados En la presencia del Señor Hubo momentos donde ellos quisieron Que Jesús entrara a su corazón Un niño muy emocionado Impactado por la presencia de Dios Increíblemente como Dios Hace cosas maravillosas en este tiempo Bueno Jesús sin lugar a dudas Tenía un cariño especial por los niños Es verdad Siempre se etiquetaba a Jesús Tal vez como una figura diferente Pero yo creo que Jesús tenía un carácter Y un temperamento muy especial Sí, es cierto Porque atraía a los niños Y nadie se acercaría a una persona Que tenga un mal carácter Un mal temperamento Exacto Una persona que se puede llegar a él con facilidad Y él abrazaba a los niños Y sin lugar a dudas La palabra del Señor también nos exhorta siempre que Y al pueblo de Israel Las ordenanzas que se le dio Lo vemos en el libro de Deuteronomio Números Como es repetido Y le dice Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con toda tu fuerza Y estas palabras que yo te mando Hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos ¿Ven que interesante? Exacto En cada instante había que repetir la palabra a los hijos Para que ellos fueran transmisores también De las futuras generaciones Exacto Y desde niños aprendieran la palabra Entonces cuando vemos también en el Salmo 128 Como es un Salmo del hogar Exacto Y el Padre lidera a la familia Y cuando los niños están alrededor de la mesa Y en la mesa del Padre Hebreo Que era prácticamente un cuero Y donde ponían los alimentos Y ellos se sentaban alrededor de ellos Era el momento donde el Padre disciplinaba El Padre escuchaba El Padre tenía la función de consejería De estar al momento con los hijos Maravilloso Por eso es tan importante la comunicación Con los hijos Incluso en la hora de almuerzo Deberíamos apagar la televisión Cuando almorzamos en familia Sí, es verdad Es verdad Los celulares fuera de la mesa Fuera Pero generalmente a veces Están los celulares ahí Y estamos almorzando Y estamos revisando Increíblemente Y eso Hoy día tenemos tan poco tiempo De estar con la familia Por los trabajos Sí Y es una linda oportunidad Que usted tiene Para entablar una comunicación Entablar un enlace con sus hijos A la hora de la comida Que es tan importante Disfrutar los alimentos Que fueron preparados Con cariño por la mamá Así es O por el papá Y disfrutarlo Pero también Compartir esa instancia Qué lindo Es muy cierto Así es que Es tiempo de volver Cierto A amar a la familia Amar a los hijos Yo estaba leyendo también Un libro Acerca del amor Hacia los hijos Y una frase me marcó Decía que cuando el hijo Te pide mamá Siéntate conmigo Es porque están pidiendo Un tiempo de calidad Increíblemente Uno dice Ay pero es que estoy ocupado Estoy lavando la losa Tengo que hacer Pero realmente es el tiempo propicio Que los hijos están pidiendo Para poder estar Con sus padres Y estrechar lazos Y poder afirmar Cierto Su autoestima Sus áreas emocionales Que son tan importantes Para ser futuros Jóvenes de bien Y buenos hijos de Dios Gracias Como es un buen hijo de Dios También nuestro querido Brian Brian estoy muy contenta De conocerte La verdad que por cosas de Dios Llegué a tu congregación Cierto A través también de Janito De nuestra querida Ángela Amiga Y la verdad Que una de las cosas Que me llamó la atención Siendo tan joven Cierto Poder estar en el tema musical Con tus talentos Honrando a Dios Como ha sido tu experiencia Desde ser joven Y en el área musical Bueno esto partió Desde niño Perfecto Mi padre Acordeonista en la iglesia Mi madre Cantaba O canta Entonces desde niño Escuchando Las alabanzas En la iglesia Entonces eso va Uno lo va envolviendo Y la verdad Es una bendición de Dios Porque por medio De la alabanza Uno le expresa Todo a Dios Exactamente Lo primero que me llamó La atención Fue el triángulo Ah el triángulo El bombo Luego la batería La guitarra Y así Los demás instrumentos Pero de a poco De a poco Uno se va puliendo Dentro de la iglesia Y la iglesia Es un verdadero colegio Exacto En donde A uno Le enseñan Y si no tiene A quien le enseñe Dios mismo A uno le da La sabiduría Necesaria Para poder ejercer Todos los talentos Que Dios nos da Exactamente Bueno de hecho Cuando vemos un joven Siempre surgen Estos comentarios Wow Tan jovencitos Uno relaciona Como la iglesia La religiosidad Los no de Dios Pero que ha sido Para ti Compartir tu juventud Con Cristo Que has recibido De parte de él Que te ha mantenido En el camino de la fe Bueno al comienzo Al comienzo Uno va por obligación Si es verdad Va por obligación Porque los padres van A eso no Yo fanático del fútbol Quería quedarme jugando Con mi amigo en la calle Pero Sabía la palabra Que dice Que hay que instruir Al niño En su camino ¿Por qué? Porque efectivamente Cuando Dios Entra al corazón Después ya no hay Quien más Te saque de ese lugar Dios te empieza A cautivar La música Fue un gran factor En el que me hizo Permanecer dentro De la iglesia Y de a poco De a poco Dios me fue cautivando Que hermoso Dios me fue cautivando Y hoy día Solamente quiero trabajar Para él Gloria a Dios Los niños Para mí son algo fundamental Que hermoso Incluso En nuestra misma Constitución Dice que La familia Es el núcleo fundamental De la sociedad Exacto Entonces Si un libro Que no es un libro Cristiano Se dio cuenta De eso Es porque Dios Obviamente También lo puso ahí Y que se quedara Estipulado Dentro de nuestra Constitución La familia Es algo Hermoso Una institución Que nadie Lo va a poder separar Ni muchas leyes Que se aprueben Van a poder separar Y debilitar Lo que es la familia Y los niños Son los principales Afectados Cuando la familia Se daña Exactamente Por eso hay que fortalecerlo A diario Muy buen punto Tenemos en Chile Un alto índice de divorcios Y lamentablemente Viene detrás de esto Una consecuencia Cierto Niños que también Son vulnerados Con un mal referente Cierto Como padres Y esto se desencadena Lamentablemente Trágicamente También podemos decirlo En repetir los patrones Pero Dios ha venido A romper los patrones Pastor Dios ha venido Cierto A darnos un nuevo comienzo Así es que siempre lo decimos No todo está perdido Sabemos que nos sintoniza Quizá usted no va a la iglesia Tiene una religión Mayormente católica Que nos ha pasado Que muchas personas católicas Ven nuestro programa Y la verdad Queremos decirle Que no hay nada más lindo De conocer a Cristo No por No por concepto religioso Sino por una vivencia Personal con Dios Y todo lo que es Matrimonios dañados Familias Cierto Muchas veces Dañadas por este sistema Que muchas veces El materialismo La incomunicación Daña Precisamente Dios ha venido A entablar Nuevos comienzos Así es que No todo está perdido Hay una esperanza Y Jesucristo Es la esperanza Para su familia Él es la esperanza Para todos los problemas Que usted pueda tener Emocionales Físicos Espirituales Sociales Porque Él dijo Pastor Que Él era el camino Sí Yo soy el camino La verdad Y la vida Así es Así es que Tenga plena convicción De que a Jesús A quien nosotros Estamos testificando En esta noche Tiene poder Para hacer cosas maravillosas Para poder bendecir Su vida Su familia Sus hijos Todas las áreas De la vida Porque Él los creó Él los formó Por lo tanto Él los conoce Él sabe Lo que necesitamos También Yasma Torres Vega Es nuestra buena amiga Corredora de propiedades Ella sabe Hacer lo que usted necesita Si quizás necesita Arrendar Vender Y quizás Obtener conocimiento De administración De propiedades Comuníquese con Yasma Torres Vega Nuestra buena amiga Ella es una profesional Cristiana Que está junto a nosotros Por lo tanto Tenga la confianza De contactarse Al número Que está en pantalla Y confiarle Todo ese trámite Engorroso Muchas veces Complicado Que se torna En base A lo que ella Ejerce Yasma Torres Vega Corredora de propiedades Junto a nosotros En el programa Somos una gran familia Un aplauso Para Yanita Torres Vega Que nos está sintonizando A esta hora De la noche Damaris Te vimos cantar En el primer cantar De niños De hecho Tuve la bendición De ir con mis hijos No andaba mi esposo Porque andaba trabajando Pero la verdad De que Le contaba Que hermoso Se realizó Ese concierto Y quiero darle Las felicitaciones A ustedes A todo lo que Cierto representa La congregación Y Pesci Por la excelencia Por el amor Que le pusieron A todo lo que es La producción Yo veía A sus niños Con trajecitos Ahí Con las cámaras Muy lindo todo Y queremos Un poquito Extractar De lo que fue Cierto El cantar De niños Y Pesci Así es que Con este video Y estas imágenes Queremos un poquito Comentar Lo que sucedió Ese día ¿Cómo iniciar esta canción? ¿Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible? No existe una palabra Un texto O una oración Que pueda definir Un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación Se quedaría incompleta ¿Cómo plasmar En una simple ericheta A la persona más grandiosa Que ha pisado Este planeta Y en la muerte Dios Con nosotros El hijo del hombre El único Que tiene un nombre Sobre todo Nombre asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces santo Mil veces glorioso Razón de mi existencia Más que por excelencia Los ángeles Los ángeles Que constelaste Su magníficencia Él es perdedor De la mejor alabanza Él es mi esperanza De la mejor alabanza De mi conocimiento Se atzaba tu bandera Que la mejor alabanza Diciéndome que fuera Y a ti Descubre Con suerte Me fundé La luz En todo Este Palo Hoy me apodero De lo que a mí me apretenece Hoy me apodero De lo que a mí me apretenece Es que Dios Me hizo su hijo Y por los hijos de Dios A esa mente Hoy me apodero De lo que a mí me apretenece Porque no hay que apretenece Pero de lo que a mí me apretenece Porque Dios Me hizo su hijo Y por los hijos de Dios A esa mente Él me hizo su hijo El amor me sentí A mi corazón En la llamo Romano Comparable en tu yor En la sangre 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 Agradezco tanto que Te fijaste en mí Y quiero asombrarte Porque mi alma Es sin cansarte Cada día Quiero agradecerte Amar Y darte con la luz Más Y darte Más Luís Que Nadie лект Amar Comparador Amar 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 Comparador Amar 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Y muerta por la canada! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! La verdad que no puedo dejar de mencionar mis felicitaciones, sobre todo al coro, al Ministerio Musical, querido. Vi como no es nada, que eran pistas, era todo ahí. Sí, todo en vivo. Todo en vivo, así que envíales saludos ahí a todos los músicos, los coristas. Ahí está la cámara para que salude al conjunto ahí. Sí, a todos los chiquillos que pertenecen al coro de la iglesia, mis felicitaciones, nos esforzamos mucho, mucho. Me imagino. Para poder lograr una excelencia, pero la satisfacción luego queda. Después de ver todo el trabajo producido, la satisfacción queda y obviamente todo para honrar al Señor. Esperamos el segundo cantar, ¿no? Sí, viene. Lo esperamos. ¡Aleluya! Esperamos ese cantar, porque la verdad que no hay ofrenda más linda que la voz de los niños, porque está cantada, ¿cierto? Con expresión del corazón. Nosotros los adultos somos más, no, que nos desafinamos, que la gusteó, pero ellos con todo el corazón adoran al Señor y es por eso que queremos fomentar y decirle a usted, Pastor, a ustedes líderes que están viendo en esta noche este programa, hagan más convocatoria en sus congregaciones para los niños. Sin duda van a ser muy bendecidos, la gloria del Señor va a reposar ahí, porque en la inocencia, en el amor de ellos, Dios se glorifica. Por eso que Él dijo, el que no, fuere como un niño, no entrará al reino de los cielos. Así es que Dios bendiga a todos los niños, nuestros niños del país y de todo el mundo. Mi estimado Pastor, también, CLC está totalmente relacionado con los niños, la lectura, ¿cierto? Que cumple un rol fundamental en los adultos, en los estudiantes, en los principiantes. Y para quienes no saben, ¿qué es lo que es CLC? CLC, yo creo que muchos de los que nos están viendo en esta noche conocen la librería Cruzada, o Cruzada de Literatura Cristiana, o CLC, por simplificar un poco la sigla. Así es. Como una librería. Pero la verdad es que somos más que una librería. Somos un ministerio que está al servicio de la iglesia. Es un ministerio que lleva en el mundo ya más de 70 años. Y estamos en 53 países en el mundo, en los cinco continentes, trabajando con la literatura, sirviendo al Señor a través de tiempo completo, con más de 400 obreros en todo el mundo, en los cinco continentes. En Chile ya lleva ya aproximadamente más de 50 y tantos años. Nació en Talcahuano y de ahí emigró a Santiago y empezaron a fundarse diferentes centros en todo el país. Actualmente tenemos siete librerías a lo largo del país, donde las librerías se transforman a veces, como estamos viendo en pantalla, en verdaderos momentos de oración. ¡Qué lindo! Momentos de glorificar al Señor, no solamente en la relación con el cliente, es pasar y vender un libro. Eso. Sino que mucho más que eso. A veces en la relación de orar con ellos, gente que se ha entregado al Señor, gente que llega buscando un libro equivocado, pero se da cuenta que es una librería cristiana. Y empezamos a hablar de cosas del Señor y dicen, cuando niños a mí me llevaban a la iglesia. Bueno, ¿y por qué usted no va a la iglesia ahora? ¿Por qué se alejó? Y empiezan a llorar porque al Señor les toca su corazón y muchos han entregado al Señor en la librería. Decir también que la librería es un ministerio que no tiene un dueño. Los recursos que se obtienen por las ventas de la literatura se reinvierten y se ofrendan a misiones. ¡Qué importante! ¡Qué bien! O sea, no hay un dueño que retire los excedentes, sino que se están reinvirtiendo en materiales y se están ofrendando a misión. Ahora, tocábamos un punto importante de los niños. La literatura infantil ha ido creciendo cada vez más. Muy bien. Y hoy día tenemos un gran espacio, antes era muy limitado, pero hoy día tenemos un gran espacio de literatura infantil. Maravilloso. Que con esa literatura también los niños son edificados. Estamos viendo algunas fotos de personas que levantan unas Biblias. Sí, eso. Estuvimos involucrados en un proyecto de una Biblia para Mozambique. Y CLS Chile ofrendó para que llegaran 10.000 Biblias a Mozambique. Así que significa que usted, hermano, cuando compró la librería La Cruzada, parte de esa compra llegó a Mozambique. ¡Qué hermoso! Muy bien. ¿Se da cuenta cómo la palabra debe seguir corriendo? Maravilloso. Corre por todos lados. Así es. Así que ahí estamos trabajando en CLS. Pastor, hoy día usted no vino a vender, vino a regalar. Amén. Así que muestre nomás qué nos trae en esta noche. Yo, en lo personal, debo recomendar esta Biblia. La verdad que tenemos un buen amigo, Rodolfito, quien nos regaló, de hecho, una Biblia que se la llevó un hermano de los motoqueros cristianos, ya. Y emisario de Jesucristo, precisamente. Y la verdad de que la que usted trae es precisamente también la que yo tengo, letra grande, excelente. Lo que es la, ¿cómo se llama esto? El empaste. El empaste. El empaste. La concordancia. Maravillosa. Y una linda Biblia en este tiempo. Letra grande. Es importante casi todo. Incluso los jóvenes necesitan letra grande. ¿Y por qué será? Porque la tecnología también nos pasa la cuenta, ¿verdad? Sí, es verdad. Mucho celular, la televisión, el computador. Ese a veces va desgastando. Pero ya de cierta edad hay que usar un lente. Pero esta Biblia no tiene que usar lentes. Sí, maravillosa. ¿Verdad? De clarito. De todas formas. De hecho, cuando yo la leo me saco los lentes. No hay necesidad. Súper bien. Bueno, Pastor, estamos en un mes súper importante, el mes de la Biblia. Ya en los próximos programas vamos a detallar más, ¿cierto? De lo que respecta a este mes súper importante. Pero no solo quizá obtener una Biblia para mí, sino para regalarla, para bendecir. Porque si llega la Escritura a oídos, ¿cierto? A la vista de otras personas, dice la Biblia que leyendo las Escrituras se abre el entendimiento. Amén. Como aquellos hombres, ¿cierto? Que llevan camino a Emmaus. Por lo tanto, les invitamos a que usted coloque allí. ¿A quién desea regalarle esta Biblia? Y cuando usted la tenga en sus manos, va a bendecir a esa persona. Y sin duda Dios hará la obra que considere él grande en su corazón, en su mente. Y va a ser un hijo de Dios, ¿cierto? Comprado a precio de sangre por fe y sin duda pasará de muerte a vida. Así es que es importante que usted diga, esta Biblia, la de letra grande, yo se la quiero regalar a mi papá, a mi amigo, a mi primo, no sé. Ahí en su corazón, nombre quizás a la persona, el parentesco que puedan tener. Y a la persona que salga ese día que en el cual vamos a bendecir, vamos a poder tener esa Biblia para ella o para él. Pastor, continuamos en esta noche con nuestro programa y queremos darle una cordial invitación para que interprete una hermosa alabanza a Damaris. ¿Estás tranquila, Damaris? Sí. Excelente. Ya te teníamos ahí en el video, te vimos un poquito, pero la verdad que esta alabanza, que me falte todo, es muy linda. Yo sé que a muchos les gusta y queremos que la entones tú esta noche. Así que toma tu micrófono ahí, vamos a ver si está encendido, nos vamos a asegurar, ¿cierto? Impecable para que nos entone esta hermosa alabanza, que también fue la alabanza que entonaste allí en el cantar. Vamos entonces con esta hermosa alabanza. ¿Te quieres poner de pie? Te ayudamos ahí. Eso es. Vamos ahí. ¿Está tranquila, ¿cierto? Sí. ¿No necesita masajes? No. Ah, qué bueno. Ya, entonces vamos ahí, señor director, con esta hermosa canción. En mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría, y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser, que él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Que me falta todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompañó. Más en el proceso pude comprender, que el amor de Dios nunca deja de ser, que él dijo que conmigo estaría, y su presencia me acompañaría. Que me falta todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, y a su amor no dudaré, él es mi amigo fiel, aleluya. Él es mi amigo fiel, aleluya. Que me quiten todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Menos el Espíritu Santo, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Muchísimo. Y también bendiga a tus papitos. Envíales saluditos a esta hora de la noche. Sí, le doy gracias también. Saludos porque también le envío saludos a mis profesoras, a mis compañeros. Saludos porque siempre han estado preocupados porque yo estoy en un colegio evangélico. Y allá nos enseñan muchos valores. Qué lindo. Y ellos siempre me dicen, ya da, Maris, dale, dale. Cuando estoy en algún problema me dicen, da, Maris, dale, dale, no importa, sigue nomás. Qué lindo. Y nos apoyamos mucho entre compañeros. Y también le envío un saludo a mis profesoras, a todas, porque siempre me han apoyado mucho. Qué hermoso. Oye, ¿los niños tienen problemas también, por cierto? Sí. Sí. Conflictos. Conflictos serios. Ha pasado de repente en el colegio y me ha pasado de repente a mí que los tengo que ir a separar. ¡Ay! ¡Chuta! Está complicada la cosa. Sí. Y siempre Dios tiene a alguien, ¿cierto? Sí. Para ser pacificador, pacificadora y llegar con un mensaje ahí de esperanza y de tranquilo, chiquillo, Dios es amor. ¿Cierto? Qué lindo. Dios te siga bendiciendo, da, Maris. Y esa alabanza linda que dice que me falta todo, que se vayan todos, menos su presencia. Pero en Café de Laura ocurre todo lo contrario. Que ahorita dice, vengan todos para acá, vengan a tomarse un rico café, a disfrutar aquí precisamente en Concepción, un lugar hermoso, en Aníbal Pinto 1398, aquí en Concepción, de lunes a sábado de 9 y media a 21 a 30 horas. Ahí está el Café de Laura. Teléfonos en pantalla para que ustedes puedan reservar o también puedan desayunar y almorzar rico. Porque ellos tienen también una rica variedad en onces. Es restaurante y cafetería El Café de Laura. Aníbal Pinto 1398 en Concepción. De lunes a sábado les atiende en el horario indicado. Y que más cerca, que acá en Concepción está El Café de Laura y también presente en nuestro programa Somos una gran familia. Laurita, Dios te bendiga, sé que lo estás viendo a esta hora de la noche. Así es que Dios sigue allí añadiendo bendición a ese hermoso lugar. Pastor, detrás de cámaras comentábamos de una cita maravillosa bíblica. Me encanta en lo personal cuando usted la mencionó, pero hay un punto de vista muy importante. Al parecer, todos conocemos la historia de Felipe y el Etíope, ¿verdad? Exacto. Sabemos que, como Dios usó a través del Espíritu Santo que fuera a un lugar. Pero cuando se encuentra con él, le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Entiendes lo que lees. ¿Verdad? ¿Pero cómo voy a entender si nadie me explica? Ahora, ¿cómo podemos traer nosotros a este mundo, contemporáneamente, esta pregunta? Muchas veces usted abre la Biblia, lee y no entiende un pasaje. Exacto. ¿Quién puede ser su Felipe? Sí. Muchas veces es el pastor que explica, ¿verdad? Desde el púlpito un pasaje bíblico. Sí. Pero muchas veces puede ser una Biblia de estudio, puede ser un diccionario, puede ser un comentario o un libro que a usted le abra el entendimiento y le dé la pauta de qué se está tratando tal o cual versículo. Nuestro Felipe puede estar cerca de nosotros. Puede ser un consejero, puede ser tu consejero, puede ser tu profesor de escuela dominical, puede ser tu maestro, puede ser el pastor que a veces te llama y te aconseja y te dice esto es lo que está pasando. Felipe acudió a un llamado y el etíope no entendía, iba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía nada. Exacto. Pero Dios le explicó a través de Felipe lo que significaba y él tomó una decisión que impide que yo sea bautizado. Maravilloso. Entonces tenemos nosotros hoy día herramientas, hermanos. Herramientas. Usted tiene en CLC y hay otras librerías en Concepción donde usted encuentra herramientas para el crecimiento espiritual. Tenemos mucho acceso a libros, Biblia, diccionarios, etc. Invertimos mucho en tecnología, buen celular, un buen notebook y está bien, pero ¿cómo está en su biblioteca? ¿Tiene una buena Biblia de estudio? ¿Tiene un diccionario? Si usted es profesor, es predicador, necesita prepararse y prepararse bien para explicarles a sus alumnos de qué trata la palabra del Señor. Yo entiendo que el Espíritu Santo también ilumina al ser humano para conocer la escritura, pero hoy día tenemos acceso a muchas cosas y los podemos hacer. Así es. Así que como digo, CLC está en siete librerías desde Antofagasta, Malparaíso, Viño del Mar, Santiago, Talca y Temuco. En Sudamérica también estamos en Uruguay, estamos en Venezuela, en Ecuador, en Colombia. Recién veía el celular desde Uruguay. Ah, sí, nos están viendo. Humberto Urrutia y su familia Nélida y Nicolás nos están viendo de la CLC de Montevideo, Uruguay. Así que también enviamos un saludo a Beto. Pastor CLC acá en Concepción, dirección. Maipú 470, entre Lincoyán y Rengo, más al ladito de Rengo. Exacto. Ahí está. Obviamente la calle está intervenida hasta el mes de enero, pero tiene acceso a la librería, no hay problema. Exacto. Y horario continuado. Perfecto. Saluda al pastor Edgardo también. Edgardo Roldán se viene reintegrando a la CLC. Desde el día lunes estuvo con licencia por una operación a su rodilla. Ya, ok. Quedó muy bien, así que está bajando y subiendo la escalera también. Muchos cariños, muchas bendiciones para él y todo el personal de CLC que realmente, bueno, son hermanos en la fe. Una bendición. Así es que visítenle, vaya y también si quiere participar de las payitas, ¿verdad? Hay un concurso. Sí. Ah, yo me enteré por ahí, cuéntenos eso, pastor. Bueno, tenemos un concurso de Santiago, así que usted puede entrar a la página www.clcchile o al Facebook de CLC Chile y puede participar y hay un buen premio, ¿eh? ¡Uh! Interesante, interesante. ¡Qué bien! Y un cortito, ya están casi todas las inscripciones, pero todavía tiene tiempo de inscribirse para el seminario con la Biblia NTV Diario Vivir, que va a ser un seminario desde las 7 a las 9 y media de la noche el 2 de octubre y usted se puede llevar una linda Biblia NTV de estudio que vale alrededor de 30 mil pesos solamente por 12 mil. ¡Oh, guau! De hecho, pastor, esa versión que usted nombró es muy útil, muy buena, de fácil, ¿cierto? Llamémoslo así, de fácil acceso, porque es fácil abrirla y poder buscar lo que uno necesita. Así es que ahí está, CLC, y busque la dirección a través de las redes sociales y se va a dar cuenta que puede también participar. Ya se nos viene Agustín Molina. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. ¿Tienes sueño hasta ahora, no? ¡Ah, qué bueno, ¿no? Porque nos tiene que cantar, ¿cierto? ¿Cómo se llama la alabanza que nos va a cantar usted? El Nombre de Jesús. ¡El Nombre de Jesús! ¡Qué lindo ese nombre! ¡Ah, a mí me encanta! ¿Qué ha sido Jesús para ti? Todo. ¡Ay, todo! ¡Qué bonito! Oye, y en tu colegio, ¿tú hablas de Jesús? ¿También? Estoy todo el día cantando canciones. Sí, estoy cantando y mi compañero se lo sabe en mi canción. ¡De verdad! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Entonces, Agustín, prepárate porque ya pronto vamos a escucharte cantar y vamos a cantar junto contigo esta alabanza que dice El Nombre de Jesús. Yo, si no, antes quiero hacerle mención acerca de nuestra buena amiga, Julieta, que también está en sintonía, pastor, y cada vez que me acuerdo de moda actual, yo no puedo evitar acordarme de su esposa. Su esposa es una mujer hermosa, muy distinguida, así que aproveche de saludarla porque yo sé que este datito que yo le voy a dar a usted va a quedar como rey. ¡Uh! Así que saluda a su amada esposa ahí. Si estás despierta. ¡Ja, ja, ja, ja! Si me estás esperando. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que ella es bella. Bueno, yo quiero contarle, pastor, y a todos los varones que están en sintonía y también a las damas que nos acompañan, amigas, hermanas, que en moda actual es el mejor lugar para poder vestirte bonita, ¿cierto? Vestirte elegante, de una forma sobria y también distinguida, porque sin duda tiene la exclusividad en prendas de vestir y accesorios. Nuestra amiga Julieta tiene una alta variedad en relojes, carteras y cosméticos. Diseños únicos y totalmente elegante para esta ocasión muy especial. Puedes contactarte ahí e ir a ese horario que está ahí en pantalla y poder contactarte con ella a través de la información que está a esta hora en pantalla. Moda actual, ¿cierto? Concepción y Julieta Ortiz, guión bajo, moda actual. En Ojin 630, oficina 305, frente a Plaza de Armas. Y ya, lo voy a decir, yo siempre lo digo, al ladito de BTR, así es que no se puede perder. Es súper fácil llegar y yo la verdad que cuando voy a ver a mi amiga Julieta, me encanta. Aparte que tiene muy lindo ahí el local, hermoso. Es como el living de mi casa y unas prendas hermosas. Así es que no dude en ir y obtener ese hermoso vestuario y esos accesorios maravillosos que sin duda tiene nuestra buena amiga Julieta. Dios te bendiga Julieta y gracias Moda Actual por estar junto a nosotros aquí en el programa Somos una gran familia. Un aplauso para Moda Actual. Delante una amiga cuando nos vio que ahí nuestro querido amigo Brian tomó una selfie, me mandó un WhatsApp y me dijo, ¡Oye amiga, qué linda tu blusa! Entonces yo le dije, ahí Moda Actual lo tiene, vaya nomás. Ahí está toda la belleza en lo que es vestuario. Así es que Moda Actual presente junto a nosotros. Lo estábamos mencionando ya Agustín, queremos escucharte, vamos a darle un aplauso de ánimo a Agustín. ¡Sí! ¡Vamos Agustín! Y nos preparamos para escuchar esta hermosa alabanza en nombre de Jesús y aquí está toda tu familia porque somos una gran familia atentos a esa linda alabanza. De veras no sabía cómo iniciar esa canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre. El único que tiene un nombre sobre todo nombre asombroso. Alfa y Omega victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz que por mi subida dio venció la muerte. al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido el rey más humilde que he conocido el hombre más influyente verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para dar la razón de existir. crucifixión, resurrección, se creó llamada por mí, redemption. Sufrió la peor humillación pero ahora tiene la mayor exaltación. la muerte no pudo con su profección. Su nombre sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión. Susana no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia. Podrán decir que nuestra fe en Jesús es la ignorancia. Pero no podrán borrar lo que él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz quien por mí su vida dio venció la muerte al tercer día al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar que en mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz quien por mí su vida dio venció la muerte al tercer día al tercer día al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús oh el nombre de Jesús al tercer día el nombre de Jesús oh el nombre de Jesús el nombre de Jesús El nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual se dobla toda rodilla y tiene autoridad y poder para vencer las tinieblas. Ese mundo espiritual, cierto, en lo cual muchas veces el hombre está en serios conflictos emocionales, físicos, mentales. El nombre de Jesús trae salvación y ayuda en el momento oportuno, pastor. Su nombre maravilloso, Jesús. Excelente amigo, súper bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? ¿Primera vez que estás en la televisión? ¿Qué ha sido tu experiencia? ¿Te ha gustado? Sí. ¡Ah, qué bien! Andas con tu papito acá, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están ellos? ¡Ah, están aquí! Bien, bendiciones papito, el Señor les siga ayudando y bendiciendo con su hermoso hijo que en esta noche nos acompaña. Queremos también darle un buen tatito a esta hora de la noche, pero sin antes poder comentarles una de las respuestas que nos han llegado a través de Facebook y precisamente respondiendo acerca del regalo de la Biblia, en la cual usted está participando ya y diciéndonos ¿a quién le gustaría regalar esta hermosa Biblia que trajo nuestro pastor, gentileza de CLC? Dice, yo se la regalaría, dice Marcela Amstein Osorio, dice, yo se la regalaría a mi madre. No sabe leer muy bien, ya que sólo cursó tercero básico, pero ves que puede, empieza a leer. Mi anhelo es que conozca al Señor y sería un hermoso regalo para ella. Mire, pastor. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Así es que ahí están entonces uno de los comentarios que a esta hora de la noche estamos recibiendo para poder ganar esta hermosa Biblia, letra grande, ¿cierto? Y color, un color muy lindo y elegante que hoy día nos trajo nuestro querido pastor. También queremos darles a conocer un buen datito. Si usted tiene un vehículo y está con problemas de aceite, ya no se mueva de ahí, de ahí, donde usted tiene ese vehículo, sino que llame a nuestros amigos de Cervical Express y ellos van a ir al lugar donde usted se encuentra para hacer ese cambio de aceite. Este es un servicio express, es rápido, así es que usted tiene que solamente contactarlo al número que está ahí en pantalla y saber también que ellos son bien honestos, son profesionales y cristianos. Por lo tanto, ellos a través del aceite, que es en un cierto bidón profesional con marcas registradas, sin adulterar el sello de seguridad, hacen un buen trabajo. ¿Usted tiene vehículo, pues, pastor? ¿Qué importante es cierto que le hagan un buen trabajo, una buena mantención en el tema de cambio de aceite? Cervical Express, junto a nosotros en esta noche, aquí en Somos una gran familia. Queremos saludarte, Mauricio, junto a tu esposa, sé que nos están viendo a esta noche. Así es que Dios te bendiga y le damos un fuerte aplauso a Cervical Express, presente junto a nosotros. Mi estimado Brian, tú dijiste que ya prontamente, si Dios lo permite, se viene un nuevo, ¿cierto? Llamémoslo así, cantar de niños. Más o menos tenemos ahí la primicia, la fecha, ¿un aproximado? Una fecha tentativa es el 8 de diciembre. Ya. Bueno, ahora no es solamente de niños, la vamos a hacer extensiva a todas las otras personas que quieran cantar. Qué lindo. Cultos, ancianos, niños. Qué hermoso. Así que vamos a tener el doble de trabajo, pero doble va a ser la bendición. Sí, pues ustedes son muy profesionales y talentosos en lo que hacen, así es que sin duda va a ser todo un éxito. Lo otro, ¿dónde está ubicada tu congregación? Está ubicada en Griselda 736, cerca del Club Ípico, al frente de la Universidad Federico Santa María. Ahí estamos ubicados y prestos para poder recibir a todas las personas que puedan llegar. Eso es. Le damos la cordial bienvenida también a nuestros amigos de acá de Perú. Perú, amigos, son evangelistas ellos, vieron el programa una vez y ahí quedaron enganchados y muy contentos de poder estar en esta hora en sintonía. Dios les bendiga Robinson y Juanito. Yo sé que ustedes son unos buenos hermanos y que se gozan al ver que la familia es tan grande y sobre todo la familia de la fe vaya nuestro cariño y nuestras bendiciones hacia esa hermosa nación. Pastor, agradecido estamos de que haya usted venido a esta hora de la noche a estar junto a nosotros. El agradecido soy yo por la invitación, saber que podemos también hacer un nexo entre ustedes, los que están ahí detrás de la pantalla, para que nos visiten en CLC. Siempre vamos a tener la mejor disposición. Saludar a mis queridos amigos que están viendo desde Uruguay. A Alberto, a Nélida, a Roberto, a Celeste, a Aldo de la CLC, un Uruguay que hacen un lindo trabajo ellos en ese lugar. A todos los hermanos de nuestra congregación que también puede estar viendo, de la Iglesia Bautista al Redentor de Hualpén, que está en Finlandia, 1556. Invitado a la gente que está cerca, si no tiene una congregación, acérquese, también somos una linda familia en el Señor. Eso es. Agustín, muchas gracias también por estar aquí. No, fue para mí la bendición venir a este lugar. Qué bueno, te gustó mucho. Dale saludos a nuestro buen amigo Reinaldo Lara, ya, de tu congregación. Muchos cariños para él también, que es un buen amigo y hermano. Querida Damares, igual, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, de nada, para eso estamos. Dios te siga bendiciendo, hermosa. Y así queremos despedirnos. Agradecer también a quienes acompañaron. Janito, Ángela, bueno, Janito, hermano querido, ahí los papitos que están en sintonía y también con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias. Gracias a la familia, cierto, profesional y técnica que hacen posible este programa una vez más. Y ya el próximo martes no tenemos programa porque es feriado. Así es que no hay programa, vamos ahí a pasar un buen momento familiar también. Así es que deseamos que se cuiden. Muchas bendiciones. Dios bendiga a las familias de Chile, a nuestro país, a todas nuestras autoridades y al cuerpo de Cristo, porque juntos somos una gran familia. Muchas gracias por su preferencia y su amistad será para un próximo programa con la ayuda del Señor. Y decirles muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre.